Amor por el rock and roll Nos dejamos la vida por ella Es nuestra revolución Aquí estamos, seguimos en vela Siempre al pie del cañón Llevaremos a donde se pueda Con toda la ilusión ¡Sigue! Muchos recordamos el panorama rockero Internacional y por supuesto nacional Que había en la media del 80, en los 90 Con nombres como Leño, como Asfalto Como Topo, como Los Ramones, como ACDC Como Los Suaves Tantos otros que se han convertido en la banda sonora De la adolescencia de muchos de nosotros Y que bueno, todavía están ahí Claro, cuando escuchamos a Volvoreta Decimos, es que esto es como una especie de Djibout Como una vuelta atrás, una vuelta a aquellos años O así lo han entendido los miembros de este grupo Volvoreta Que les ha llegado de oídas A través de las cassettes que han heredado De sus padres, si no me equivoco Y han hecho algo muy interesante Ya lo estamos escuchando de entrada Hablaremos con ellos Y por eso he querido traerlos Por eso y por Paisanos Es un grupo de Azuqueca Tres de sus cuatro componentes El otro, Dani, es de Marcha Malo Pero vamos, de aquí, de Guadalajara Que cantan desde Guadalajara Y cantan también a Guadalajara Enseguida vamos a verlo Tenemos aquí a dos de los miembros de Volvoreta Carlos Martín y Dani Solano Buenos días, Carlos Buenos días Buenos días, Dani Buenos días Bueno, vosotros sois muy jovencitos Vosotros estáis en los veinti-algo, ¿no? Yo tengo veintidós Veintidós Soy el más mayor El más mayor de veintidós Sí, yo soy el siguiente y tengo diecinueve Diecinueve Bueno, pues lo que te digo Entonces, veros tocando esta música Que, como he dicho A los que sí vivimos en aquella época Nos retrotrae al rock Sobre todo del entorno madrileño de los ochenta El que se hacía en el entorno madrileño Y el que se escuchaba, por supuesto En toda España Cuando menos nos llama la atención ¿Cómo surge esta idea, Carlos? Bueno, pues esta idea surgió a principios del 2018 Yo tenía diecisiete años Cuando hice la primera canción Soy Polar Y a partir de ahí ya es cuando dije Tengo que montar una banda de rock de este rollo Bueno, entonces al principio Pues Alejo siempre ha tocado la guitarra ¿Alejo es su hermano? Sí El que ahora mismo toca la guitarra Pero antes tocaba el bajo Porque no había... No encontraba yo ningún bajista Enseguida hablaremos de la metamorfosis Que sigue surgiendo la banda Que como toda banda de rock Surge su metamorfosis Pero vamos Tú no tocabas ni nada Tú simplemente componías Escribías Y tu hermano le ponía música Bueno, yo empecé tocando la batería Y mi hermano la guitarra Y entonces, bueno Más tarde me pasé a la guitarra Porque me gustaba componer Y pues de ahí empecé ya Con la canción de Soy Polar Alejo cogió el bajo Bueno, más bien Le obligué a coger el bajo Y bueno Conocí antes a Alberto Que era el batería El primer batería que hubo en la banda Que más tarde se fue Y ya pues entró Dani Una noche nos conocimos ahí en Bardales Le vi tocando Y yo, guau Este le tengo que proponer Como sea Que venga aquí a la banda Y bueno Y de momento empezamos en formato trío O sea, pero es que Me estás hablando Claro, Bardales Otro referente, ¿no? Sobre todo para Guadalajara De aquellos años Que no os perdéis Porque ahora Hablaremos que vosotros Cuidáis mucho Ese detalle De la estética De la pureza De aquellos años, ¿no? Pero que entonces Tú estabas en el Si tienes a la 19 En el ¿Qué edad tenías Cuando ya estabas tocando en Bardales? 15, 16 años Más o menos Habláis mucho más Que sois músicos Absolutamente precoces Que enseguida Enseguida Identificasteis Lo que queréis hacer Y cómo fue ese primer encuentro Por cierto Porque eso fue el germen De la banda En realidad Sí Estaba yo tocando Con una banda Que tenía en aquel momento Que tocaba con mi padre Y con gente mucho más mayor que yo Pero muchísimo más Y vino él Y me acuerdo que al final del concierto Me sacó para afuera Y estuvimos hablando Me contó el proyecto Y yo pues me interesé Y dije Venga, para adelante Pues ya está Ya tenemos guitarra Tenemos letrista Tenemos bajo Tenemos batería ¿Y quién canta? ¿Y ahora que cómo le hacemos esto? ¿O no hubo dudas? No hubo dudas Porque la canción Cuando la hice Pues ya cantaba yo Las estas Sí, ya lo tenía y tal Y luego pues nada Más tarde Pues Alejo Decidió pasarse A la guitarra Porque al fin y al cabo Era un poco lo suyo Y luego pues entró Daniel Manzanares Al bajo Que por cierto También es guitarrista Vamos a ver Tocáis todos los palillos Tocáis todos los instrumentos Lo que sea menester El que quiera entrar A la banda Tiene que tocar el bajo Eso Por lo que pueda pasar Bueno Dani está Dani Solano está Está esculpado ¿No? Muy bien A partir de ahí Empezáis a A trabajar Y No sé La grabación De aquel primer Single Amor al rock and roll Me parece que se llama No sé si fue En aquella época O fue posterior Pues es que La grabación del single Lo grabamos ya después De tener todo el disco Es decir Entonces Para ir un poco al principio El disco lo grabamos Si no recuerdo mal Entre el 2020 2021 Puede ser Después de la pandemia Ah vale Entonces vamos a ir un poco El disco que estamos hablando De vamos con todo Que es el disco que estáis ahora presentando Bien Es lo que decía Tenéis una banda Tenéis muchas ganas Mucha ilusión Se pasa muy bien En los inicios Hay mucho ímpetu Y de repente Llega una pandemia ¿Qué pasa con Volvoreta en aquellos años? ¿O en aquellos meses? O bueno Si años Pues bueno Parón No poder ensayar Que eso perjudica bastante A la hora de Pues bueno Hacer un poco Más homogénea la banda Pero bueno Cada uno Lo bueno de la pandemia Fue que cada uno Tuvimos tiempo Para practicar el instrumento Individualmente Y bueno Y para componer Y esas cosas que luego Eso se traslada en más canciones Y cosas por el estilo Bueno Nos pilló con Aún no habiendo grabado el disco Entonces Pues pudimos No nos pilló en mitad de la grabación El trabajo se siguió haciendo Se siguió consolidando Y ya No sé si ya incluso Antes de la pandemia Surgían los primeros bolos Por allí Os dabéis a conocer Como Volvoreta ¿Sí? ¿Verdad? Sí, sí, sí Ya llevamos tocando Vamos desde El 2018 2019 Que el verano del 2019 Lo pasamos tocando Por los pueblos Ajá Como tiene que ser Sí, sí Carretera y banda Sí, sí Efectivamente Decíamos que tú eres Tú eres el letrista Y el compositor De todas las canciones A nivel musical Es tú el que te lo haces todo Y el resto son Por así decirlo Parte del equipo Que componen Volvoreta Sí, a ver Luego al fin y al cabo Todos meten así Sus arreglos Y tal Sabes que la canción Luego Que se gana muchísimo Claro Hay entendimiento O sea, tú tienes una idea Una línea Y a partir de ahí Se va enriqueciendo Con las diferentes Estupendo Hay una persona Que aunque no pertenece Como tal al grupo No pasa desapercibida Porque también aporta Su letra Estamos hablando De Alfonso A ver si Alfonso Domingo Gil Todos en Azueca Siempre hemos conocido Bueno, en toda la sierra Por el cazo De Arroyo de Fraguas Que no se pierde una Y que normalmente Pues le gusta componer Sobre su tierra Sobre su sierra Le gusta recitar Sobre su tierra Sobre su sierra Es un habitual Y no sé si Tenía una canción Que vosotros Musicasteis Un poema Que le musicasteis O le encargasteis Un poema Para musicar ¿Cómo fue aquello De esta colaboración Del cazo? Pues es que Ese poema del cazo Llevaba escrito Desde los años 80 ¿Ah sí? Sí, sí, sí Entonces claro Tú cuando te pones A escucharlo Hay cosas que A lo mejor No son ciertas Ahora mismo Que no están vigentes Pero otras muchas Que sí Entonces bueno Yo cuando Cuando leí el poema A mí me flipó Y dije De esto tenemos que hacer algo Porque Ya más que sea Que es una reivindicación Por supuesto Pero es un homenaje A Guadalajara Estamos hablando De Despierta Guadalajara Que se ha convertido Yo creo Que en el tema Emblema de Volvoreta Que casi No hay sitio Al que vayáis Que no lo toquéis O que no os lo pidan Sí, la verdad Es que vamos Lo tenemos que tocar Sí o sí Porque es el tema Estrella El tema fetiche Totalmente Enseguida lo escucharemos Para seguir de la entrevista Pero vamos a seguir avanzando Porque ya pasamos Estos momentos difíciles De la pandemia Volvoreta sigue trabajando Sigue haciendo Volvos cada vez más conocidos Cada vez más requeridos Y un buen día Decidís meteros en estudio O decide Alguien decide Que os metéis en estudio ¿Cómo fue esto? Porque no es fácil grabar En estos tiempos Pues eso fue Un día Conocimos a Fefe Ah, sí Fernando Que fue el que nos grabó El disco Bueno, el productor del disco Que fue el que se corrió Todo este pedazo de trabajo También me he conocido En el panorama musical Guadalajaraño Fernando Fernández de Lamo De allí también De Azuqueca Que en principio En su faceta como músico Y después como productor musical Pues fue quien nos abrió Esta puerta fundamental ¿No? Sí, la verdad es que Fue el que nos lanzó La carrera Como digo yo Es el que nos dio El que apostó por nosotros Y nos lanzó Estuvimos grabando En su estudio De Fefe Allí en Azuqueca Sí Y luego otra parte En el estudio de Eugenio Muñoz Que también le tenemos que dar Las gracias Por la pedazo de colaboración Que hizo también con el disco Y más tarde Pues a raíz de Fefe Conseguimos llegar A Metales Preciosos Con los cuales hoy Estamos trabajando Y contentos Estamos muy orgullosos De tener ese equipazo Que tenemos ahora mismo Y bueno Hasta entonces Que hemos sacado el disco A ver Es que ir de la mano De Fefe No solo te abre las puertas De su estudio Sino que te abre muchas más puertas Y sabiendo Cómo se hacen las cosas A todos los niveles A nivel musical A nivel de producción Y a nivel de Hablar con la persona Adecuada En el momento adecuado Y eso es una garantía Claro Por otros Todo esto es casi como un sueño ¿No? Una banda novel ¿No? Dani Que comencéis Y os encontráis Todo esto de repente Ya grabando En estudios profesionales No sé cómo lo visteis Sí Es algo que te quedas Un poco en shock Un poco extraño Porque ahora mismo Encima No es el momento En el cual Podrías decir Que esto pasara Pero ha pasado Y hay que aprovechar La coyuntura Y seguir adelante Producto de esa coyuntura Y de seguir adelante Tenemos Vamos con todo De volvoreta Este disco Por cierto ¿Dónde lo podemos adquirir? Bueno yo ya no Porque muchísimas gracias Por el obsequio Lo escucharé con fricción Aquellos interesados Lo presentabais Allí en Azuqueca Precisamente Hace unos días Pero que Ahora estáis haciendo Ya prácticamente Una minigira promocional Mañana me parece Que tocáis en Alcalá Sin olvidar también Algún que otro concierto Por aquí Por vuestra tierra Del cual enseguida hablaremos ¿No? Sí Sí Mañana toca el concierto Ahí en Alcalá Que es lo que están Lo que están haciendo El festival de Alcalá Suena Y luego el día 17 De este mes Tocamos en Yende la Encina En Yende la Encina Y Dani me parece Que el sábado pasado Tocabais también ya En salas de Madrid ¿No? En alguna sala Tocamos ayer Antes de ayer Antes de ayer Tocamos en Madrid En la sala Rockville Donde lo presentamos De una manera oficial Y estuvo muy bien Porque es la primera vez Que tocamos en Madrid Sí De una manera abierta Y fue la leche La verdad Además os han llamado Desde Galicia Me ha dicho un pajarito ¿No? Sí Estamos contentos Porque nos ha invitado Luz Casal Sí A su festival Y la verdad Es que vamos Es que estamos De verdad Que no nos lo creemos Que nos invita Luz Casal Para tocar en un festival En Galicia Va a ver la primera vez Que vamos para allá Y vamos muy contentos No me extraña además No se me puede quedar En el tintero Es que me pareció Graciosísimo el comentario ¿No? De que Claro Ya con el disco En mano Ya funcionando Y ya viendo Estos chicos a puntas maneras Resulta que llegó A las manos De cierto viejo rockero De Carabanchel Ya retirado Que dijo Me ha quitado 50 años De encima Estamos hablando Evidentemente De Rosento Mercado ¿No? Sí Exacto Sí Claro Es que Como decía En la entradilla De la entrevista Los que hemos vivido Es Aquella época Al escuchar la música Y sobre todo Todo Que no se ha trecho Que es como vosotros lo vivís Con esas chupas de cuero Con esos pantalones pitillos Que se llevaban entonces Con esas melenas Que lleváis Es como un salto atrás Esto también Esto no Es vuestra forma de vida Por así decirlo Que no es que os visteis Para concierto Como si fuerais los kids ¿No? No Es nuestra forma de vida Nos sentimos identificados Con ello Por Como nos han enseñado Nuestras familias Nuestros padres Nuestros abuelos Nuestros tíos Etcétera Etcétera O sea Es una cosa que Se nos ha inculcado Igual que a otra persona Pues ahora puede inculcar otra cosa Entonces Estamos familiarizados con eso Para vosotros Un radiocasete Es un objeto de culto ¿No? Totalmente Totalmente Por eso Claro Ya En la era del MP3 En la era en la que Como también habéis admitido Vuestros compañeros De De Clase Usan el MP3 Para escuchar reggaetón Que vosotros Estéis haciendo Rock Callejero Rock urbano Al estilo de los 80 No sé Una pregunta importante Porque claro Ustedes Aquí en Guadalajara Estáis siendo cada vez más conocidos Por esta despierta de Guadalajara Pero cuando llevéis este mensaje Cuando llevéis este rock A Salas de Madrid A Alcalá Cuando lo llevéis a A Galicia Ya nos contaréis ¿Cómo lo recibe el público? Pues la verdad La verdad es que muy bien Muy bien A la gente le gusta mucho En el escenario Transmitimos mucha energía Vamos Todo lo que llevamos dentro Lo soltamos Y creo que Ganamos mucho Con la puesta en escena Y eso a la gente Queremos transmitir Eso a la gente Lo que nosotros sentimos Y creo que Que lo conseguimos Y por vuestras casas ¿Seguís Rebobinando Las cintas Con el Bolivik? Quiero yo pensar que sí Porque eso es también Parte de la cultura rockera Eso se sigue haciendo Pero vamos Que todavía El radiocasset Está operativo Las cintas Que ya Supongo que ya Ni se pueden encontrar ¿No? Ya no se den grabación En cassette Por otro lado Los conserváis Pues eso Como objeto Objeto de coleccionismo Totalmente Pero que de vez en cuando Hay que darle también uso ¿No? Hombre claro Es como el vinilo Por ejemplo Que dicen que ahora Se ha puesto de moda ¿No? Sí Y Está guay Pero yo creo que Más que para poner En plan el vinilo Ahí en el tocadiscos Y escucharlo Yo creo que se ha puesto de moda Más el ver lo que es La portada en sí Todo grande ¿No? Y está guay Bueno Yo creo que es lo uno Y lo otro Pero esto Evidentemente Es un bien personal Que he contestado Con otras personas Y lo mismo El vinilo O sea No es la fidelidad extrema Que te da En los medios digitales Pero el vinilo Te da una calidez Que jamás te van a dar En los medios digitales Y yo creo que ciertos temas Ciertos grupos Y escucharlo en vinilo Que habéis editado también En vinilo Por cierto También Y la verdad es que muy bien La gente nos lo pide mucho Y mola La verdad es que el vinilo Está mola Bueno Pues bueno Para el próximo disco Ya intentaré Traeros para acá Y ya me pido vinilo ¿Eh? Muchísimas gracias chicos Vamos a ir finalizando Esta entrevista No tenemos tiempo para más Carlos Martín Y Dani Solano De Volvoreta Se nos queda Tu hermano Alejo Martín Y se nos queda El bajista Dani Manzanares En el tintero Pero de aquí Les enviamos un saludo A seguir trabajando por ello Y lo único Oye Hemos hablado ya Yo ya Os he dicho como que El formato del siguiente Pero Dani ¿Ya hay siguiente? ¿Ya se está hablando de...? Vamos a ver cómo funciona esto Pues yo creo que para el año que viene Hablamos Porque ahora nos queda La fase justamente que hicimos Con el anterior De crear temas Tal Pero bueno Yo creo que ya empieza eso Bueno pero visto lo visto Creatividad no falta Así que Nada, nada No puede faltar eso Estaremos muy pendientes ¿Os parece? Ya lo estamos escuchando De fondo Nos despedimos con este Despierta Guadalajara Para un poco Resumir la entrevista Y contar un poquito Lo que vosotros contáis Y cantáis Me parece muy bien Muchísimas gracias Que muchísimas gracias Por haber contado con nosotros Para esta entrevista Que bueno Que es un placer Y que bueno Que ya nos tenéis aquí Para lo que sea Muchas gracias Despierta Guadalajara Despierta Guadalajara